Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en nuestro curso de API, de API Res, en el que estamos viendo pues cómo crear nuestra propia API Res, de una forma sencilla, y bueno, ya hemos visto cómo instalar .NET 7, por si queremos hacer una actualización de nuestro proyecto, y ahora vamos a actualizar el proyecto para que soporte esta versión. Lo podemos hacer de dos formas, podemos irnos aquí a propiedades y decirle que el marco de destino que queremos ahora pues es .NET 7 en lugar de .NET 6, o lo podemos hacer haciendo doble clic aquí, que nos va a salir el programa, el código, diciéndole pues el marco de destino. Si hacemos aquí doble clic, pues nos dice que el target framework es .NET 6, queremos .NET 7, lo vamos a cambiar a nivel gráfico, digamos, y ahora vemos que ahí efectivamente pues está cambiado. Una vez que tenemos esto cambiado, aquí en .NET 7, pues compilamos, por si hay algún error, y vamos a actualizar todos los paquetes. En este caso, además, ya sabéis que tenemos un startup y un program, a raíz de .NET 6, el startup lo podemos quitar y trabajar solo con el program. De hecho, en las APIs nuevas que salieron a partir de la versión 6 de .NET, pues ya viene sin startup. Entonces, pues en este proyecto voy a quitar el startup y voy a meter todo el código en el program también, aunque debe funcionar exactamente igual. Lo único que, bueno, pues como los proyectos nuevos, pues ya vienen sin el startup, pues lo podemos quitar. Vale, de momento la compilación ha ido correctamente, vamos a actualizar primero los paquetes y ver que todo sigue funcionando. Vamos aquí a administrar paquetes de .NET 7, y los que tengamos pendientes de actualización, pues los actualizamos. Compilamos, hacemos una prueba, y continuamos. Vale, me sale aquí un aviso, en uno de ellos es System Data SQL Client, y en Microsoft Open Score Authentication, vale, aquí seguimos con la versión 5, aquí seguimos con la 482, así que vamos a actualizarlos para tenerlo todo en la versión 7. Vamos a empezar con el de JWT, y le decimos que instalar. Una vez tengamos ahora todos los paquetes de .NET instalados, limpiamos el proyecto y compilamos por si se produce algún error en tiempo de compilación. Y si todo esto funciona correctamente, lo probamos, y además, pues adapto el proyecto para que no dependa de la clase startup, sino que solo tire de program. Aunque esto, como digo, no es necesario. Simplemente lo hago porque, pues en proyectos nuevos, pues ya no están metiendo el startup, el archivo este que se ejecuta de configuración, donde inicializamos todos los servicios, y donde añadimos, pues lo que va a utilizar el proyecto. Ahora simplemente todo eso que se hace en el startup hay que llevárselo al program con una sintaxis parecida, aunque no exactamente igual. Y bueno, vamos a acabar de actualizar los paquetes, limpiamos y hacemos una prueba. Guardamos aquí, porque se han actualizado todas las referencias, vamos a limpiar la solución, todo correcto, y compilamos. Esto es simplemente por si en la actualización de los paquetes, pues alguno de los métodos ha quedado obsoleto y ya no se utiliza, con lo cual tendríamos que, ahí sí, tocar código y ver qué está pasando con ese método y adaptarlo. Vale, en principio he compilado correctamente, cerramos esto, vamos a ejecutarlo de todas formas. Lo que no me acuerdo es el usuario de API, voy a ir abriendo el SQL para ver qué usuario me puse en este proyecto. Perfecto. Vale, el aviso de HTTP no seguro es por el certificado del localhost, ¿no? El localhost en este proyecto, bueno, lo tenemos puesto certificado, tenemos que hacer un login, podemos probar, a ver si acertamos, ¿no? Podemos probar, porque en desarrollo siempre pongo lo mismo, a ver, o lo mismo, muy parecido. A ver si con esto nos da el token. Bueno, se nos ha abierto el SQL también a la vez. Vamos a ver, ejecutamos, y este usuario no es el bueno, así que bueno, vamos a mirarlo aquí. A los clientes que consuman vuestra API, pues evidentemente tendrán su usuario apuntado en algún sitio, o bien vía correo electrónico, en fin, como se lo hayáis proporcionado. Vamos a ver la base de datos de este proyecto, creo que era esta. Vale, y en este caso el usuario de API, pues es ya Software, que en este caso está bien. Pues el de Powerwall le pondría esto, no creo que me complicara mucho más. Ese, esa es. Vale, obtenemos el token. Bueno, vemos que está funcionando después de actualizar a .n7, ¿vale? Y no hace falta, pues, retocar el, quitar el Startup. Si no queremos, no hace falta quitarlo. Si queremos dejarlo, digamos, con una versión más actual, pues sí, lo quitamos. Vamos a ver uno que nos dé todos los productos. Aquí metimos además Paginación, que nos dé una página y nos dé, pues, dos registros mismamente. Entonces, metimos Paginación a raíz de una pregunta y nos dice que 401, a ver qué he hecho, veares, a ver si es que no he copiado bien el token, puede ser, ¿eh? Que me haya dejado algún carácter. Aquí, voy a ejecutar otra vez. Vamos a poner el token otra vez. A ver si es que hemos, antes cuando he copiado y pegado, pues no he copiado bien, no he copiado bien. Bien, aquí vamos a ver si hemos dejado algún espacio, o hemos metido alguna comilla por error, o bueno, este tipo de cosas. Al principio no, guardamos, cerramos, vamos a hacer el get, otra vez, y ahora nos da el 200. Bueno, pues es que he debido copiar mal el token antes. El caso es que, bueno, pues, pues está funcionando después de la actualización. Voy a retocar el program y ahora os digo, ¿no? Básicamente llevarse todo esto aquí al program.cs. Así que voy a quitar el startup, voy a copiarme el código, a un blog de notas, de los servicios que tenemos en el startup, lo quitamos y lo vamos añadiendo. Vale, una vez que hemos eliminado el startup, pues debe mostrarnos todos los servicios que teníamos en el startup al program. En el program, pues lo que he hecho es lo siguiente. He añadido este código, veis que todos los using que nos ha ido añadiendo. Si queréis, os pongo aquí cómo era la clase startup. A ver cómo lo ponemos esto. Vale, le tenemos que ir diciendo, pues, ir añadiendo la configuración de Wager, ir añadiendo la autenticación, esto es prácticamente igual, ir añadiendo los servicios. Lo único que difiere es que, bueno, pues ahora la manera de crear, digamos, el contenedor de la aplicación desde el program es así. Definimos también un objeto y configuration. Le decimos el acceso a la base de datos, que en este caso, pues es muy similar a como lo hacíamos en el program.cs. En el program.cs, el acceso a la base de datos, lo teníamos que meter dentro de Configure Services. Bueno, los servicios en general lo teníamos que meter dentro de Configure Services. Aquí en el program no es necesario. Metemos la autenticación. Esto es exactamente igual que teníamos en el startup. Lo único que le estamos diciendo, que en vez de inicializarlo, como lo hacíamos aquí en el startup, que era desde Services, pues hay que hacerlo en el propio contenedor, Builder Services. Como veis, es muy similar, ¿no? Lo único que ya que actualizamos el proyecto y a partir de la versión 6 de .NET, pues no es necesario utilizar el fichero startup, pues lo metemos todo en el program. Los servicios de controladores de autorización también los teníamos en nuestro startup. Y bueno, luego el tema de Swagger lo tenemos que configurar también. Aquí lo teníamos también configurado el servicio de Swagger. Esto es, pues como digo, muy similar. Lo único que aquí veis que ponemos Services, pues aquí le metemos Builder Services y luego el resto exactamente igual. Minimizamos este. Añadimos como Singleton, pues nuestro servicio de productos en memoria, que fue el que utilizamos en principio antes de que lo tuviéramos conectado a la base de datos. Y luego el que utilizamos actualmente, que es el que ataca la base de datos. Configuramos el Login, que aquí sí hemos tenido que añadir, pues este Using, que no nos lo ha metido por defecto. Me refiero en el resto, según copias y pegas, pues te va poniendo el Login, este lo hemos tenido que añadir a mano. Luego que nos construye el contenedor y luego pues le decimos, bueno, esto creo que lo podemos sacar de si está en desarrollo, ¿no? Y si está en desarrollo, lo hemos puesto así, pero le podemos poner que si está en desarrollo utilice esto, pero si no está en desarrollo, haga el resto. Vale, esto lo podríamos hacer así. Si estamos en el entorno de desarrollo, pues que utilizamos el Wager y el Wager UI y si no, bueno, pues que autorice, redirija, en fin, que haga lo necesario. Vamos a probarlo después de retocar esto del program y nada, debería seguir funcionando exactamente igual. Esto no es necesario hacerlo, ¿no? Pero como digo, ya que la nueva versión es cuando creamos una web API o una API Red desde .NET, pues nos vienen sin el Startup, pues lo voy a quitar. Pero habéis visto que funciona exactamente igual si pasamos a la versión 7 de .NET y ponemos el... y dejamos el Startup. En este caso, pues lo he quitado para completar un poquito más el proyecto. Vamos a hacer la autenticación con el login, usuario, JAP Software. Le ponemos JAP Software. En cualquier caso, voy a dejar el CIS con el fuente, ¿no? Para que lo comparéis tranquilamente. Si queréis comprobar la versión anterior y esta, pues no tenéis que hacer nada más que descargaros cada CIS. Y veis los cambios en el Startup, pero que ya digo, básicamente es traernos, pues, la lógica de un fichero al otro. Ya tenemos aquí nuestro token y vamos a hacer, pues, un par de peticiones para comprobar que funcionan. La post realmente la hemos hecho ya, pero al obtener el login vamos a meter la cabecera y vamos a decirle que nos haga un GET de todos los productos. Pues una página y que nos dé tres por página. Nos da tres productos. Si queréis damos de alta uno para comprobar que efectivamente todo sigue funcionando. Esperamos, en principio no tendría por qué no. Y vamos a poner destornillador aquí, por ejemplo. Destornillador dos. Destornillador bueno en la descripción. Precio setenta y cinco. Y el Skyu, pues, si este tiene el cinco, pues le vamos a poner el seis. Y bueno, pues, a ver, hacemos la petición. En teoría me lo debe dar de alta sin problema. Ah, bueno, tengo aquí un punto de ruptura. Seguimos con la ejecución. Y bueno, me ha dado un 200, lo ha hecho correctamente. Y si hacemos, pues, ahora un GET. No sé si le tenía puesto algún límite a la paginación. Sí, le tendría puesto tres elementos. Pues vamos a decirle que vamos a la página dos y que nos devuelva dos. Pues aquí nos da el destornillador. Y uno que, pues, debemos tener guardado con este valor. No sé, en la base de datos lo podemos ver. Y bueno, pues, es que sigue funcionando exactamente igual. Después de actualizar el punto en el siete. En este caso, además de la actualización, pues, lo que hemos hecho es meterle el cambio de quitar el startup y trabajar con el program.cs. En cualquier caso, como digo, os voy a dejar un zip con el código del proyecto. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Por el momento, nada más que contaros. Bye, bye. Hasta luego, chicos. Bye, bye.